¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a ser infiel con la cama Y me voy a ir a dormir un ratito Ay, la bebé, la bebé A ver Madre mía Vení, dale de comer a... Ah, no, ¿quién está ahí? Está Marcos, Marcos ¿Sabes qué, Marcos? Pues mira que dale de comer A la nena A ver, a ver, a ver, a ver, abrazar, abrazar, abrazar Dale biberón Dale el biberón y luego Pues creo que yo no te he visto jugar Con ella mucho, así que Te toca, Marquitos Creo que Marcos está dormido y Y Dios santo, no puedo creerlo No lo puedo superar Bueno, chicos, pues sin poder Superar el trago amargo que me acaba de hacer Pasar Cris, vamos a celebrarle el cumpleaños A Lirio, porque Pues, ni modo, es el cumpleaños Pero no lo puedo creer Sigo sin creerlo Nunca lo voy a creer Píjole Qué malo es, qué malo es No puedo creerlo Ahí la pobre embarazada Recién aliviada y Así son las cosas en los Sims Bueno, fiesta en casa Fiesta de cumpleaños Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños Son las 11 Se podrán las 12 Lo quiero lo más rápido posible Porque Esta mujer no le subió nada a su energía Yo pienso que la depresión la está matando A ropa casual Y pues vamos a invitar Vamos a invitar Vamos a invitar gente A la sirvienta Así como Norita la invito Vamos a invitar a A Matilde Es que le puse como su hermano Vamos a invitar a Matilde Y a Mateo De una vez Si va Si va a pasar algo Que pase ya Y a quién más vamos a invitar Podemos invitar a alguien más Es que somos muchos Sims Pero Yo pienso que está bien No quiero hacer comida Porque luego el pastel Se queda Y se echa a perder Así que vamos a invitarlos A ellos nada más Y con los que tenemos Que pasa Porque no puedo Porque no puedo La hora seleccionada No es válida Ok, ya sabía Supongo que porque ya es muy cerca O si es que ya van a ser Las 12 Las 12 de hecho Así que está bien Las 13 Ahí está Perfecto Pues vámonos 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 Vamos a agarrar a la niña Ok, fiesta a las 13 Fiesta a las 13 Ok, vamos a tomar en brazos A nuestra pequeña bebé La fiesta a punto de empezar Sí, no, ya sé Me lo salté Es que no los leo completos Porque ya prácticamente Es lo que dicen Nada más que A ver Pues vamos a encender esto Vamos a poner un poquito de música Que por cierto No van a escuchar ustedes Es porque me acusan De copyright Así que Bailar Sí, vente Vente a bailar tú Ah no, Marco Se va a dormir Ay, pues si todos están dormidos Bueno, señora Usted, véngase Apague eso Véngase a bailar usted Para acá Para que haiga Ambiente Sí, como no Y Sara Ya que agarraste a la nena ¿Ya la tienes en brazos? Todavía no Bueno, pues Cambio Cambio de planes Vamos a esperar Que la fiesta Por lo menos Nos salga bien Algo Que nos salga bien Por favor Compartir este recuerdo ¿Qué? ¿Qué recuerdo? A ver Dios mío Es que no entiendo Sara del bosque Ha decidido ser Una persona enrollada Y ha planeado Una fiesta Ya me había pensado Ya estaba pensando Yo que decía otra cosa ¿Con quién me enrollé? Ahora creo que Que me están acusando Ok Traes a la bebé contigo Y te vienes para aquí Por favor ¿Qué quieres? Corazón de mi vida Y de mi amor No, aquí mira Aquí Ay, qué padre Le quitaste las llantas A tu carro Qué bárbaro eres Bueno, mientras llega la gente Nosotros vamos a intentar Ya de una vez Soplar las velas Porque en esta casa Siempre pasa que Que los cumpleaños Se quedan atorados Bueno, en mi juego Se quedan atorados Los cumpleaños La gente y todo Marcos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo, Marcos? No sé qué vino a hacer Marcos acá Pero bueno Es que tú tienes sueño, Marcos Yo te mandé a dormir Mira Si quieres, mira Vení, duérmete acá En la cama de Sara Que no puedo seleccionar No sé por qué Mira Una siesta, aunque sea Es que pobrecito Marcos Está viejito Compréndanlo Necesita descansar y dormir Ok Ok, vamos a hacer Soplar las velas Ok Lirio Que vas a crecer Vas a crecer Te vas a convertir En una bella, hermosa Y preciosa bebé Dios santo Hijo Ok La celebración Aquí a todo lo que da No sé Sara ¿Dónde lleva al bebé? Siempre me pasa esto Siempre ¿Me quieres explicar Sara ¿Dónde llevas a ese niño? Bueno A mí se me hace que esta fue la chismosa Esta mujer Porque por cierto Está Está muy linda Pero Mira aquel llorando Bonita fiesta de cumpleaños Que vamos a tener aquí Pero yo pienso Que esta fue la chismosa Esta fue la que le contó todo A Chris O sea Te estás riendo Te estás llorando No sé Esta mujer ¿A dónde llevó el bebé? A ver Lo vas a ir a acostar En serio Ay Espérenme Ahorita arreglo todo esto Iba a acomodar todo Pero querían que vieran esto O sea Vean La cara de Mateo Le está haciendo burla A Chris O sea Esto se descontroló totalmente Esto está Ok Ya Olvídelo Ahorita vuelvo Bueno chicos Se me hace que por fin Estoy logrando Que se celebre el cumpleaños Con la bebé toda sucia Todo el mundo se está quejando Porque trae el pañal sucio Pero no importa Ya lo que quiero es celebrar El cumpleaños Ay Si delicada A ver Saber cuando tengas Tus propios hijos Y cállate Que a lo mejor Vas a ser mi cuñada Si sigo enojada Cállate A ver O sea Todos están celebrando Ya todo el cumpleaños Esta Sara Con la cara De pocos amigos Así como diciendo Obligación Hasta la Shasha Está aquí Que no te había corrido Toyoti Y Ya Haz lo que quieras Ay Bebe hermosa Bebe chula Cumpleaños Cumpleaños Feliz Muy feliz Ahí está Dios mío En serio Bueno Ya se me pasó El instante Donde soplan Pero bueno Ya aunque sea Mira como lo ve O sea Me estás acusando Me estás acusando No No De serio Te pasas Bueno Yo intenté Portarme bien Lo juro por Dios Que yo lo intenté Ok La nena crece Ay Dios mío Qué emoción Por favor Que no salga pelona Vamos a ver A ver a qué horas Ya Crece 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 Ya Sí Ya sé Te estás muriendo de sueño Yo sé Lo siento mucho Todo el mundo anda Estresado Muerto y cansado Este día fue fatal En serio Acá es aquellos Quizá que están hablando O sea Mira Está que lo rechaza Qué es esto Dios mío Lirio Y el nuevo potrillo Ah Es una niña Dios mío A ver Coco acaba de dar a luz Una potrilla Cómo la quieres llamar Cómo la quieres llamar Ay Dios mío Bueno Vamos a ponerle Qué les parece Si le ponemos Cómo le ponemos Si ella es Lirio Qué tal si le ponemos Otro nombre de flor Y le podemos poner Ay 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 Bueno chicos Le vamos a poner Clavel Así le vamos a poner A la nueva Potrilla De la casa Mientras nuestra Hermosa Lirio Desaparece Mágicamente Por el suelo Ok Vamos a ver Los días han pasado Y Lirio es ahora Una infante Todavía necesita Que la cuiden Mucho Pero ya puede Aprender habilidades Básicas de los sims Determinará Las posibilidades De su desarrollo Futuro Bueno chicos Pues tenemos Una infante Terrorífica En casa Y está Divina Chula Y preciosa Y pues Con esta fiesta Medio Medio Yo no sé Ay Dios Ah 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 Tenemos el pot Ay Vean Nada más Que cosa Más tierna Cuanta cosa Ha pasado En esta vida Dios mío No puedo creerlo O sea Me está pasando De todo hoy Acusada de infiel Mi hija creció Tengo un potrillo Nuevo Una potrilla O una Bueno Con lo que se diga Nuevo en casa En serio Que más puede pasarme Esta pequeña Tiene hambre Así que Mamá No 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 Que rascar Lomo No niña Mamá Dame de comer Ah ¿Dónde Rayos comes? A ver Rar Rincharme ¿Por qué no puedo comer? Juego Mezquino Aquí Aquí está Ahí está Bueno chicos Pues con esta bella Imagen de la bella De las dos bellas Pues me despido Muriéndose Y todo fatal Así que Muchas gracias Por verme No olviden Suscribirse Dejarme Sus comentarios Y nos vemos Hasta pronto Bye Bye No 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 sala de interés Cuatro Creo que no Escríbete Y Lo Lo Te Porque takie